Las tendencias de la moda de verano y los más glamurosos avances de otoño-invierno fueron los protagonistas de la pasarela Liverpool en el marco de Camina Mazarik. Cada una de las pasarelas, Liverpool se ha encargado de presentar moda y vanguardia y organizar esta pasarela ha sido un gran reto. Pues va a haber muchas capas, hay muchísimas texturas, el amarillo, el mostaza viene muchísimo y el verde esmeralda para que le echen ojos. Un evento exclusivo donde las mejores marcas y propuestas de diseño desfilaron por la pasarela cautivando a los amantes de la moda, dejando claro que Liverpool es parte de tu vida.